Este es más nombido si quieres Voy a dividir el motor No hay problema Bueno Esto Para que te des cuenta Ahí esta el coche Así 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 La parte de atrás La parte de atrás Tiene algo de polvo Pero bueno Normal Se saca Praticamente Tiene 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 Sí 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 Tiene Tiene ¡Gracias! ¡Gracias!